¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Peque Maves, conocido como ustedes como Kionek Pandux Y pues bueno, vamos a hacer un unboxing Por fin me llegó el viejo prólogo Como ya lo vieron en la pestaña de comunidad Y por supuesto en un directo kickoff Que estaba hablando del viaje de Spiderman Señores, la espera ya es La espera ya ha terminado, disculpen La espera ya ha terminado Y por fin me llegó, me llegó por vía Fede Así que pues bueno, vamos a abrir a este hijo prólogo Así que pues bueno, vamos a abrirlo Ya le hice el agujero para que vean, ya le hice el agujero Así que pues bueno, vamos a sacar esto de acá Así que estamos llamando al carajo A ver, este, oh shit Vean, me llegó en esta bolsita de cifras Y a aparecer este, está medio rota la bolsita, eh Así que pues bueno, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo A ver que nos encontramos acá Estoy sacando acá Ok Así que pues bueno, voy a sacar las cosas uno por uno Primero comenzé con el caje Así que hostia, hostia, hostia Ah, me tengo nerviosa Hostia, hostia, hostia Bien, papus El caje es de la versión Ultimate Y vean, eh O sea, vean Es una impresión muy fina Tiene estos detalles de luz Como tipo cómic Y es muy bueno, eh O sea, es muy bueno Es bastante bueno Así que pues Vamos para allá Para que ustedes vean la vista Este, como les dije Es una impresión Bastante fina Aquí se ve la araña Así que pues bueno Como dije Iba a cambiar de ángulo de cámara Así que pues bueno Aquí tenemos el caje Está hermoso, precioso bebé Aquí está la araña gorda Que es la que más me llamó la atención La araña gorda Atrás tiene un cierre invisible Que termina por esta parte de acá Termina por esta parte de acá del cinturón Está hermoso, precioso bebé Y vamos con la máscara Que la máscara la tengo por acá La máscara Pero vamos a ir a otra Otro giro de toma Ya vimos ya el caje Todos nos quedaría ver la máscara Y vean, no Está hermosa la máscara O sea, vean Está hermosa Igual como dije Es este Una licra blanca O sea, la impresión Es muy chida Y como dije Tiene este efecto Les voy a poner por acá Tiene este efecto de luz Que la verdad Se ve bastante chido Y los lentes me gustan Porque están pegados A la máscara No están Así todos Estos lápicos Delgaditos así Ustedes tienen que estar En un poquito O sea, bien hechos por molde O algo así Pero los ojos me encantan O sea Los ojos me encantan Esta parte de acá Es como dije Este Igual que el caje Viene con un cinturón invisible Y pues bueno Dejámonos de chachana Y vamos a Me voy a poner este caje Así que Vamos con un corte Con un corte de video Y pongamos el caje Ok Ya tengo el caje puesto Y como dije Es un caje muy ligero Lo siento Bastante Como decirlo Cómodo La verdad Es algo muy cómodo Me gustan los detalles Ah Si se preguntarán Donde adquirí mi caje Pues la respuesta Es de que Ustedes Tanto Como yo Pueden conseguir su caje En el link del video O en el comentario fijado Si no saben Donde adquirir su caje Si son de latinoamerica O de otro país Donde me están Viendo ustedes El caje donde yo conseguí Esta belleza Es el Spyder Shop Recuerden Spyder Shop Manejan cualquier tipo De modelo Incluyendo este Puedes encontrarte Con el de Spider Wayne El de San Raimi El de Tom Holland Y los dos cajes Que uso Este Andrew Garfield O cualquier versión De cómic Que tú gustas Manejan también Face Shields Máscaras individuales Y por supuesto Sudaderas A un precio Bastante asexico Perdón Accesible Así que pues bueno Voy a proseguir Porque todavía no me he puesto El caje por completo Falta la máscara Así que pues bueno Señores Damas Vamos a ponernos la máscara Como dije Tiene un ser invisible Un ser invisible Acá que no se nota Así que pues bueno Vamos a darle Ya me la estoy poniendo Tengo que tener cuidado Acá porque Ok Ya me la puse Solo falta abrochármela Y acomodármela Porque vean Aquí falta este Ah no me hable Ahí está ya me acumulé la máscara Este falta aquí Acumularme esta parte de acá Para que no se note Mi cuello Listo Y amigos Así es este El caje de Ultimate de Spider-Man La verdad Estoy bastante satisfecho Voy a parlo Para que ustedes vean Este La toma del caje Para que ustedes lo vean Así que pues bueno Voy a hacer un poco Y la vuelta Aquí les vean Con el caje de Spider-Man Muy bien trabajado Muy bien Y la vuelta Muy bien Voy a poner un banco Un poco por acá Porque si me alejo No se escucha muy bien El micrófono Así que amigos Ustedes ya querían Un ser traje Para Spider-Man Para ver La película De Spider-Man No Way Home Este es el momento Tristemente Ya no manejen En stock Pero no se puede No se preocupen El año que sigo O sea para ver Spider-Man Algo de Spider-Verse Parte 1 Pueden Comprarse su traje Pueden Comprarse su traje En Spider-Shop Recuerden Spider-Shop Pueden encontrar Aquí el link De la descripción Del video O en el comentario Fijado Así que bueno Mis chavos Esto sería todo Por mi parte Soy Tepe Morabay Conocido como Tres como Tres como FanDuel Tepe Nomea Dube Estén atentos Al canal Y les disculpo Si no habéis subido Este FanDuel Me disculpo Es que estoy Bastante ocupado Y pues bueno Amigos Yo me despido Fíjense muchísimo Gente Así que Larga vida Al Dabez Latino Saludos y bendiciones Se despide Kionic FanDuel De Phenomenal Dube Esto es un unboxing Del caje De Ultimate Spider-Man Así que Nos vemos Amigos Hasta la próxima Slime Bow Número�